Buenos días, son las 11 de la mañana en la nación puertorriqueña, dos días después de finalizar el evento de King of the Table 5, 3 de octubre del 2022, Manolo Sánchez de Pulseo TV para darle el resumen del encuentro de entre Ariton Morozov y David Dadikian. Este fue un encuentro bien competitivo donde David dominó los primeros tres rounds del supermatch de una manera bien convincente y decisiva ante el poderío y destreza de Morozov. Cabe señalar que Morozov tenía una lesión en su brazo izquierdo al comenzar este supermatch, por eso es que no vimos que su desempeño fuera mejor del que fue al principio del encuentro. Luego que del tercer round en adelante logró detener a David y buscar el strap y lograrlo, pues comenzó a dominar el encuentro, cansando a David y dominándolo con su fuerza. Al finalizar el encuentro hubo una lesión de supuestamente la mano izquierda de David y el encuentro terminó 3 a 3 declarando a Morozov como el vencedor, ya que David no podía continuar. Esperemos ver una revancha de entre estos dos atletas para decidir quién finalmente es el número uno en el mundo, libra por libra con el brazo izquierdo y pues tener un final con broche de oro de esta rivalidad que acaba de comenzar. Gracias por escucharnos, no olviden darle like al video, suscribirse al canal a Pulseo TV y Pulseo TV Lounge, seguir apoyando el Pulseo en Puerto Rico, Latinoamérica y a nivel del mundo. Que pasen buen día.